Estamos en un predio de conservación del Acueducto Metropolitano y quisiera yo recordarles que desde el Acueducto Metropolitano hoy en día estamos conservando más de 12.300 hectáreas de bosque altoandino y de páramo para garantizar el bienestar de nuestras fuentes hídricas, para garantizar la protección de estos afluentes que llegan a nuestros ríos y que llegan finalmente a nuestra captación y posteriormente a los hogares de todos los ciudadanos. Nos invitamos a conocer un poco más de estos ecosistemas estratégicos que protegemos y de esta infraestructura verde del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.